Música Hay un percance en el Camelón que se está cuidando Estamos bien contentos de estar aquí esta noche Para todo el pueblo de Salinas, agradecido de Carlos Heria Alvarado Que es el responsable de este momento en esta noche Llevamos un año bregando con el culpable Un año bregando para que se nos diera Estamos con muchos artistas Tenemos el honor y el orgullo de tener a Chivo Feliciano Carlos Heria y yo para venir aquí al pueblo Estoy muy contentos de estar aquí Hace años que no venía Salinas Pero ya contentos de estar aquí Y loco por comenzar ya Rápido, ¿cuándo vamos a comenzar? Ya estamos a punto de caramelo Estoy desesperado ya, Rápido No me que estoy desesperado El punto de caramelo, papá La gente va a gozar Mi conocimiento al maestro Chivo Feliciano Carlos Heria y la persona a cargo también Este es el maestro de Avento Que quiere por después Vengan por acá maestro Onde está por aquí, cerquita Todas las personas que lleguen Aquí estamos familia A las seis de la cita no te olvides A las seis de la cita no te olvides De ir a bailar la pachanga con este Pero si a ti te gusta este ritmo Que batizaron pachanga Lo bailan en Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico Juntos lo bailan hasta en Catanga A las seis de la cita no te olvides De ir a bailar la pachanga con este Son boricua, son bonitos, son bonitos y son sabrosos Y ahora que estamos bailando pachanga en salinas Ay mírame como gozo Son boricua, es ese, un bolón Son boricua, es ese, un bolón Y aquí está toda mi gente Aquí está toda la ganga Pero gozando el ritmo Aguaguan con familia Y bailando la pachanga Son boricua, es ese, un bolón Son boricua, es ese, un bolón Es que le gusta la rumba buena en el Guaguanco Es ese, un bolón A pachanga que ya cae con el rumbo Es ese, un bolón Es ese, un bolón A pachanga que ya cae con el rumbo Vamos a casa de nina Vamos a casa de nina Que ella da un tango Sí, 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 sí Para chancos a los cueros Hay que ponerle carnero Y harina con mi un bombón Oh, 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 oh Oye, como se estará bailando Y una santera cantándole a chancos Ya lleva ya Sí, sí, me va a gustar el tambor Y el trono de la llavo Y van a limpiarlo a los dos Bacoso, A, eh Vamos a casa de nina Y de si le imagina Cambio sin lengua Anda Nina, nina, Bacoso Nina, nina, Bacoso Oye, le, le Nina, nina, Bacoso El mundo ya está contento Porque nina ya llegó Va a bailar la rumba, rumba, rumba Y guaguaco Nina, nina, Bacoso Pero vacila, 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 vacila Tú como yo Nina, nina, Bacoso Me agoté esta bonita Para gozar el tambor Nina, 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 nina Tú y tu tambor Nina, nina, Bacoso Bacoso, la rumba que se pasó Oye Que combo Que combo ¡De vuelta! ¡Ese piano es Luis Marín! Mucho piano Mucho piano Se le fueron los dedos de la mano A ver que sale un piano más grande Tiene los muchachos conmigo Pacozo Pacozo ¡Bacoso! Muchacho Pacozo 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 Ay nina, 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 nina No, 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 no Que alza pro de mi rumba Y más tres padres Tengo Pacozo Esta noche está bonita Pacozo ¡Tengo aguasco! ¡Tengo aguasco! ¡Vacozo! 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 ¡A, e, a, e! Esa noche está bonita, que lindo mi guagua Oye que banda Oye que banda Pacozo, Pacozo Oye La orquesta Salinas Salsa Tenía que ser así Mi alma lo prescindió Que cuando más te adoraba Te vas de mí Te vas, yo no sé por qué La vida lo quiso así Sabiendo cuánto te quiero Te quiero subir Quizás con la distancia Te olvidaré yo a ti Al fin Pude comprender Que yo No era para ti Ni tú para mí Tenía que ser así Hablar De Ponce La trompeta de Julito Alvarado Director del Sur al Norte Para gozar Tal vez Con la distancia Con la distancia Querrá volver a mí Quizás Con la distancia Te olvidaré yo a ti Al fin Al fin Pude comprender Que yo No era para ti Ni tú para mí Te digas Que ser así Ahora esto se calienta Como que hay bailadores Lo que viene es salsa Así que aprovecha y baila Y ahora fue Y se soltaron los caballos otra vez Consuénate como yo Que yo también Tu veo amor Y lo perdí Consuénate como yo Que yo también Tu veo amor Y lo perdí Y por eso digo ahora Mira que Lo vuelvo a querer Pero de que te soy Que sirve a un querer Si a ti el amor Te trae Igual que a mí Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer La trompeta de Villarini Oye Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Y se soltar Y se soltar a la voz De María, de María, de María ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico esta noche, esta abuelita para bailar, para gozar, para gozar, para gozar como es! ¡Con eso ahora! La rumba que va a la mona, pareciendo a ese amoso, y mira como gozo con esa mame, bailando en la punta del pie. ¡Con eso ahora! ¡Ya llora, vuelvo a querer! ¡Que sigue, 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 sigue la rumba gozando, vacilando como es! ¡Con eso ahora! ¡Ya llora, vuelvo a querer! Quiero pensar en ti, yo lo que quiero es buscar una mami, que me entiende y me quiera bien. ¡Con eso ahora! ¡Ya llora, vuelvo a querer! ¡Que yo no vuelvo a querer! ¡Que yo no vuelvo a querer! ¡No, no, 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 no! ¡Que yo no vuelvo a querer! ¡Con eso ahora! ¡Ya llora, vuelvo a querer! ¡Ya llora, vuelvo a querer! ¡Ahí! ¡Ese niño, Randy y Gabriel, por favor! ¡Que es la promesa del futuro! ¡Puerto rico es una catarata de talento y se comprueba todos los días! ¡Tan es así, pues miren, todo el talento que me acompaña a mí, mira! ¡Eso es lo que hace Puerto Rico! ¡Ese es el producto de Puerto Rico! Yo la bauticé, la Salina Salsa, pero su nombre real es La Descarga Perfecta. ¡Sí! Mejor no se puede descargar. ¡Ay, Disney! Los mejores músicos de Puerto Rico dentro de tantos músicos buenos que tiene Puerto Rico. ¡Wow! Pero hablando de Puerto Rico y de su belleza, sin duda alguna, yo necesito momentos como este más a menudo en mi vida para poder cantarle a mi gente. Porque yo me paso todo el año cantando fuera de Puerto Rico. Y son muy pocas las veces que tengo la oportunidad de compartir con mi gente. Y en su barrio y en su caserío, aquí mismo, no por ningún lado, aquí, en su casa. Gracias por invitarme a su casa. Y esta casa está adornada de mujeres preciosas, porque yo digo que las mujeres más bellas del mundo son las boricuanas. Le pregúntale al maestro García, que vea a otro mundo conmigo. Las más bellas son las de aquí. Eso ya lo he podido comprobar, que aquí están. También he podido comprobar, ahora que la luz está alta, sí puedo ver hasta el fondo. Que Puerto Rico tiene los tipos más feos del mundo. Mira para allá, mira para allá. Mira para acá. Con el permiso de nosotros los feos, yo quiero aprovechar este montito para cantarle a ellas. A las bellas. Justamente por ser eso, por ser mujer. Por ser bella, por ser... La elegante amapola que adornas este jardín borincano. Mujer, porque somos de ti. Y para ti. Y porque sin ti no somos... Porque tú eres... La mala mía. Amada mía. Grata sorpresa, la que me has dado. Yo necesitaba un amor. Y me has enamorado. Ah, amada mía. Eres mucho más de lo esperado. Dulce mujer que había soñado. Yo soy todo de ti. Has surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida, por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía. Mis lares claman tu presencia. Riega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Amada mía. Amada mía. Reina de luz y la esperanza. Tienes el don de dar la calma. Es que eres el amor. Es que eres el amor. Has surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos estrellas y esa voz de consuelo. Amada mía. Y eres más de una vida, por dejar de ser tuya. Ay nena, mamá. Y entregarte al amor. Amada mía. Es que eres el amor de la uncommonidad. Y eres elau de la Mün��anera para todavia. Y eres el amor que no te dan, con tus ojos estrellas y esa voz. Amada mía. Amada mía. Amada mía. Comerida mía. Amada mía. Amada mía. Amada mía. Amada mía. Eh, enamorado Amada mía Amada Mía Ah Hum 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 Onde Onde Si, si Es que por eso es que estamos aquí A cantar al oído solo para ti Para que feches lo que traigo Esto que tengo en mi corazón Que todo esto aquí para ti Y tu pa' mi Y yo pa' ti Y ay nama Y nama Y nama Todita la noche entera Toda la noche y el día Si es que cantar para ti Negrona Esa si es la vida mía El mundo entero te entrego a ti Y yo te quiero mami Y tu pa' mi Y yo pa' ti Te juro que toda la vida Yo voy a ser tuyo mami Y tu seré la amada mía De ti te curé, Alonso, esta que dice así Familia Los entierros de mi gente pobre Son un verdadero espectáculo Sentimiento tú En los entierros de mi pobre gente pobre Las flores son de papel Las lágrimas son mi verdad No es como en otros Funerales de la vida En donde el llanto es mentira Que hay mucha flor natural Que más perfume Que la lágrima sentida Identifica el sufrimiento de la gente Porque las flores Ya mañana se marchitan Que el cementerio es un olvido indiferente Pero tú, y tú, y tú, y tú, y tú, 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 tú Mi gente pobre Siempre vuelve al campo santo Sembrando una flor de llanto Con amor, con voluntad Las amapolas del cariño verdadero Son el mayor homilán A mi gente de Arnaval Bueno, si saben el coro Pues lo cantan conmigo, mamita Sabroso Que dice así Pucho Los entierros de mi pobre gente pobre Los señores que se sienten de verdad Aquí Aquí no hay indiferencia Cuando se nos va un amigo Y ese cariño sentido Oye Es que lo vemos con entereza Los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora Que se siente de verdad Cuando se llora Se siente Se siente cuando se llora Por eso yo te digo Que yo me quedo con mi gente Mira Y te lo digo ahora Los entierros de mi pobre gente pobre Oye Los entierros de mi pobre gente pobre Los señores que se sienten de verdad Es que son un show Y de tremendo cariño Los entierros de mi gente pobre Se ríen Y se llora como un niño Los entierros de mi pobre gente pobre De gente pobre Los entierros de mi pobre gente pobre ¡Anda! Oye Es que los entierros de mi gente pobre Son una catarata de sentimientos ¡Ave María! ¡Fan chica! ¡Fan chica! ¡Fan chica! ¡Fan chica! Los entierros de mi pobre gente pobre ¡Fan chica! ¡Fan chica! En los entierros de mi pobre, gente pobre No sé yo de qué es el ambiente de vida En los entierros de mi pobre, gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad En los entierros de mi pobre, gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad En los entierros de mi pobre, gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad En los entierros de mi pobre, gente pobre En los entierros de mi pobre, gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad En los entierros de mi pobre, gente pobre En los entierros de mi pobre, gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Si es que te gusta la rumba y te gusta el vacilón Si quieres llevarte un músico pa' tu casa Yo te regalo es que se siente de verdad En los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad En los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre Y en los entierros de mi pobre, gente pobre vida, por eso digo que es el más importante, marcó mi regreso a mi vida musical, a mi vida personal, a mi vida, del maestro Cure Alonso, esta que dice, así. De ti te cura Alonso, familia, esta que dice. Anacaona, india de la raza cautiva, Anacaona, de la legis primitiva, Anacaona, oí la voz, Anacaona, oí la voz, tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó, en el en el enala, ese coro. Anacaona, india de la raza cautiva, Anacaona, de la legis primitiva, Anacaona, india, pero india de raza cautiva, Anacaona, de la legis primitiva, Anacaona, adentro de Anacaona, esa india que de raza no rey abandida, ARMAS DE MANKA PALOMAI, Anacaona, india que muere, 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 Llorando pero no perdona Anacaola, Arendo y Anacaola Y aquí en salida Y entre las flores candarebo Irmana la India Anacaola Anacaola, Arendo y Anacaola Regresa las prestigiosas manos de Luis Marín ¿Qué pasó? Yo no soy esa clave ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Cámara ¿Qué pasó? Y ahora Que se ha dejado Con la gente Que se ha dejado Que se ha dejado Con la gente En la noche Para que el viaje La gente ¡Viva! ¡Viva! ¡Dónde le meten a tocar los familiares! ¡Aca! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Va a gozar! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vení, vení! 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 La sabrosa o la negrona A la caona, alento de a la caona Lo que es lo que quiere es salsa, salsa Salsa, salsa, así tengo ahora A la caona, alento de a la caona Yo no quiero que sea que me derrumba Pero yo quiero que siga hasta mañana Dímelo ahora Sí, sí María, María, María 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 Catiro Eh, eh, eh Oye, qué lindo suena el timbal de Clemente 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 Así. Familia, gracias por esta noche. Ha sido un placer, un orgullo. Un gustazo compartir con ustedes. Gracias, Carlos Erick. Gracias, Salinas. Vuestras palmas con las mías, suavecito, así. No se oye. ¿Qué pasó con las palmas? Las palmitas, las palmeras, los cocos. Gracias, Tony Coca, por el oxígeno. Gracias, Tony. Gracias, Tony. De noche brinca la verja. Oye, lele. Como dicen en New York, que está vigente, vieja. A ver, a ver. A ver si puede fugarse. No se oye. Sin que ella lo pueda ver. No se oye. Cuando mi gatito se va. Y es. Y es. Cuando mi gatito se va. Cuando mi gatito se va. Cuando mi gatito va pa' peor ratón. E, eh, ah. Que de cualquier maya te juro que sale un ratón. Familia, arriero que camina Familia, déjalo chiche El chico de Australia El maestro Luis García, habla Música 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 Este es un arreglo del maestro García también, oye qué lindo. ¡Ey! 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 Hacen falta ingredientes como mis colegas cantantes. Ellos son... ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ellos son! Estos son los delincuentes, los laboradores y esa magnífica orquesta de delincuentes todos. Hacen falta ingredientes como... El piano de Luis Marín. Hacen falta ingredientes como el maestro Luis García. Hacen falta ingredientes como yo. Pero aún falta un ingrediente más y ese ingrediente es un instrumento. Pero si ese instrumento no tiene semillas, no suena. ¡Ey! Así que si ustedes me dijeron, échale semillas, la moraca pa' que suene. La rumba se completa. ¿Estamos listos? ¿Ustedes quieren? Uno, dos, tres... Y dicen... Están casi ahí, pero hace falta más potencia. Échale semillas y dicen... Échale semillas, Rumbero, que de gozar llegó la hora. Le movieron el tiempo y se te zampa la lengua. Échale semillas y dicen... Échale semillas y dicen... Échale semillas y dicen... Échale semillas y dicen... Vuelve y dímelo otra vez. ¡Pero que cha, cucha, cuch duwu cha, cucha, cucha! Venga lo dice por aquí y lo repite por allá. Cha, 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 cha. En ratón se convirtió en una rumba. Cha, 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 cha. Cuchu, chie... Cha, cha, cha. Chahu, cha, cha, cha. Este muchacho sí que quiere ear revelation. Chaco, cha, un tatu, cha. Y lo tosando muchacho y lo baila la muchacha. Y corté ese sabón, usted destenco. Que bailan hasta el son de la cucaracha Que bonita, que bonita está Que bonita, que bonita plena La bonita es el ratón Pero que chacucha, cuchicucha Que yo me voy para casa y yo me voy ya Nos vemos que yo me voy para allá Cuchi cuchi, cha 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 Oye, familia, gracias Chao, nos vemos Chao Ahí Llego mi familia ya Están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero Para bailar, para gozar También llegó Josefina Comerle a Cati Panchita Para completar la fiesta María, la de Cunuelo Oye, llego mi familia ya Están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero Para bailar, para gozar Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó la gente que yo esperaba Llegó mi gente ya Llegó Panchita Carrapa Y esto no acabas Llegó mi gente ya Llegó Luisito Llegó Julito Y esto se ha puesto sabroso Llegó mi gente ya No pares, no, no, no pares La rumba Llegó mi gente ya Gente, sancera del mundo entero Llegó mi gente ya Esta noche en Salinas Esto se ha puesto bueno Llegó mi gente ya Llegó Josefa Llegó Josefa Que pide a que huevacó Llegó mi gente ya Gente, que les quiero de corazón Llegó mi gente ya No hay que bailar Así lo digo yo Llegó mi gente ya Gente, gente buena de corazón Llegó mi gente ya Pero qué rico, qué rico sabroso Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya ¡Pero qué rico, qué rico, qué rico! Llegó mi gente ya Barrio mi querido barrio, pero familia llegó La familia llegó a gozar Salgan ahora, salgan a bailar La familia llegó para bailar Le dediqué de cariño La familia llegó a gozar conmigo La familia llegó para bailar Familia, pero familia de corazón La familia llegó a bailar A todos aquí de rico y tan rica cambió La familia llegó para bailar San Salinas de muchos recuerdos La familia llegó para bailar Aún así ha puesto sabroso y reguendo La familia llegó para bailar Algo, salsa, bailativo y bailadores La familia llegó para gozar Ha llegado la hora de gozar La familia llegó para bailar Mi familia llegó, lo sabe bien La familia llegó para gozar Para bailar, para gozar La familia llegó para bailar ¡Exa! Baila, 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 sabrosito ¡Baila, bailar, baila, baila, bailar La familia llegó para bailar ¡Baila, baila, 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 baila y baila! ¡Gracias por ver! 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 Dime que sí Nada de ti Oye, de ti no quiero nada Nada de ti Ahora en Salina me encuentro yo sin ti Nada de ti Mentira, déjame a mí Nada de ti Sigue, sigue ahora, ahora tu rumbo bonito por ahí Nada de ti Ahí, yo me acuerdo, mira cuando estaba ahí Nada de ti Vente, pero que vente lejos, mujer Nada de ti Vamos Yo quiero que toda la gente de Salina me dé un fuerte aplauso esta gran orquesta aquí Vamos a ver Cabecito Camina, Camina Vaya Milton Machiro Tonto en la timba Benito Pérez Vaya Milton Aprovecha de los papeles, gente, aprovecha Y el tono dice Nada de ti Nada de ti Nada de ti Aquí en Salina yo me curo por ti Nada de ti Mi chica macho siempre le encanta así Nada de ti Ay, para mí es un placer cantar a ti Nada de ti Oye Oye, bailadora y bailadora Nada de ti Oye, mira, mira, bailadora y bailadora Nada de ti Yo te lo canto con amor, oye, para ti Nada de ti Mentira Dime que sí Nada de ti Siga tu rumbo bonito, bonito, mira, mira, para ahí Nada de ti Oye, te hace poco una rumba bonita Nada de ti Baila, 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 ahora Nada de ti Camina Nada de ti La vida Lada, la ¿Dónde está la gente de Salinas? Lada de ti ¿Dónde está? ¿Millos? Lada de ti Vamos Lada de ti Ey, abrazo, intake Al día Lada de ti Mira Lada de ti Lada de ti La vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida Oye, no, 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 no Y ahora vengo aquí La vida, la vida Y yo las gracias ahora le doy todo aquí La vida, la vida Por tu invitación bonita La vida, la vida Baila, 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 baila y dime Que sí Mentira Llegó Toñito De aquí de Salinas, hombre Dale la palabra a Toñito Toñito Vázquez, el trombón Toño es de aquí ¿De dónde es Toño? Y este coro Toño es de aquí Toño es de aquí Toño es de aquí Toño es de aquí El señor Jorge Díaz Y ustedes con la clave Eso es de aquí Acompáñenlo Eso es Vamos Luis Marín el piano Baila Baila, baila Que me voy ahorita Me voy Llegó Rafi Torres En el trombón Clave Papá Sap, sap, sap Ay Yo me voy Yo me voy Dice Salina Llega Y Marín Salina, Salina Lo que hay es pasacón de gollo aquí Tiro, Salina, Diro que nos vamos Nada de ti No, 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 no quiero nada Nada de ti Mentira, mentira y déjame así Nada de ti Para mí, para mí es un placer Nada de ti Cantar esta noche aquí Nada de ti Bueno, muchas gracias, buenas noches Gracias por la invitación Un fuerte abrazo a esta gran orquesta A Chao Feliciano A Victoria Zanabria José Rosado, Primi Club Y el que se vio a Huichita Bacho Muchas gracias a los queridos Nos queremos mucho, Puerto Rico Salina, te quiero El señor Luis García Muchas gracias Dale el aplauso que nos vamos Muchas gracias Familia Celebrando a ti Barrundo en mi corazón Presentimiento De que pronto llegará La separación Si ayer fue felicidad Hoy es tristeza Pero que angustia, melancolía Desilusión Como cuando hay la sensación De agua con viento Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Te acuerda como lo decía Héctor Bonito Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Yo siento viento de tormenta De pena y desilusión Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Oye, como que se acabó Barrundo en mi corazón Barrundo en mi corazón Barrundo en mi corazón